Si eres motociclista y no te gusta que la policía o tránsito te estén parando, infraccionando o mandando tu vehículo al corralón, este video es para ti. Todos como conductores de algún vehículo estamos obligados a cumplir con ciertos requisitos, pero en este caso vamos a hablar de los motociclistas. Recuerden que todo motociclista debe de portar licencia vigente o permiso de conducir. De igual manera su motocicleta debe estar emplacada y con su respectiva tarjeta de circulación. Y no olviden usar su casco válido por la norma vigente mexicana. También dentro de las obligaciones ustedes deben de llevar en su motocicleta dos espejos retrovisores, no uno, dos. También deben de contar con un faro de iluminación principal, direccionales y luz de stop en la parte trasera. En dado caso que lleven un acompañante, también debe de llevar su casco válido por la norma vigente mexicana. Y ojo, no llevar más de dos pasajeros en las motocicletas. Deben de respetar los límites de velocidad, no rebasar por la derecha y no modificar el escape de su motocicleta, porque al momento de que provoquen más ruido o estruendos, es motivo de arresto y de mandarles su vehículo al corralón. Esto no aplica para las motocicletas que tienen el ruido de fábrica, como por ejemplo las motos deportivas o las motos chopper. Ojo, la policía no es enemigo de los motociclistas, jamás. Pero de igual manera, ustedes deben de cumplir con lo establecido ante la ley. Todo esto es con el fin de protegerlos y de que lleguen bien a casa. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Reyes Valdivia, Policía Municipal de Tepic, Nayarit. Bendiciones.